Aplausos Curiosidad Saber si piensas en mi porque no sé hacer ahora ven, dime por ti, dime y sé que bastará saber que amas nadie tu amor vas a dar loco de amor que más da te quiero así como eres tú con tus dudas y siluetes perfectamente y perfectas y yo te quiero así decirme que eres tú mi final y mi comienzo a cada instante comienzo quiero darte tú en mí y que me das tú tú y así yo para hacerte entender que aun cuando lloras eres bella mujer y si el mundo insiste en darte dolor te ofrezco mi amor tu mi encanto y mi canción en ti descansa mi inspiración esto sirve que sigue no sé es un calor cruz y en ambos lados te sale mi humor nada no puede cambiar te quiero te quiero decir como eres tú mi final y mi comienzo a cada instante comienzo quiero darte todo de mí y que me das todo tú quiero darte quiero darte de mí y que me das todo 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 todo